bienvenidos a expect crossfit pasen conmigo bienvenidos la idea de hacer este espacio es hacerlo lo más versátil posible es por eso que tuvimos o diseñamos el mini rack de esta manera donde pueden colgarse y trabajar contra la pared tener un área más amplia y al fondo poder tener un área de almacenaje donde podamos tener la mayor cantidad de equipamiento posible en esta área tenemos todo lo que serían las partes lo que serían las barras conjuntamente para delimitar más el espacio tenemos todo lo que es la parte de peso en el área posterior todo lo que es esta parte la tenemos con ruedas como dije anteriormente para mantener unas clases lo más versátiles posibles donde podamos manejar varios tipos de elementos o clases a la vez bien asimismo toda la parte de maquinaria de lo que sería cardio la tendríamos en la parte inicial como dije anteriormente para tener todo el espacio lo más amplio posible asimismo en esta área tenemos lo que serían las tres los pull up bar de tres segundos que las tenemos en esta área acompañados con lo que sería también nuestros racks movibles para darle más versatilidad y movimiento a las clases y bueno con esto terminamos nuestro pequeño tour por nuestra casa y bien sean bienvenidos siempre a expect crossfit